Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! La creación de la humanidad Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, y esto os servirá de alimento. El capítulo 2, versículo número 7 dice, Una de las declaraciones más audaces de la Biblia es que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen. Solamente los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Aunque hizo Dios los animales de la tierra según su género, creó Dios al hombre a su imagen. Esta fórmula a menudo se ha limitado a la naturaleza espiritual de los seres humanos, que se interpreta en el sentido de que la imagen de Dios significa solo la función administrativa de representar a Dios, o la función espiritual de la relación con Dios o de unos con otros. Si bien estas interpretaciones son correctas, no incluyen la importante realidad física de esta creación. Por cierto, ambas dimensiones están incluidas en las dos palabras, imagen y semejanza, que se describen en el proceso de Génesis capítulo 1, versículo 26. Mientras que la palabra hebrea, selen, imagen, se refiere a la forma concreta del cuerpo físico, la palabra demut, semejanza, se refiere a cualidades abstractas que son comparables con la persona divina. Por lo tanto, la noción hebrea de la imagen de Dios debe extenderse en el sentido integral de la visión bíblica de la naturaleza humana. El contexto bíblico afirma que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, tanto física como espiritualmente. Como comenta claramente Elena G. de White cuando dice, Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. De hecho, esta interpretación integral de la imagen de Dios, incluido en el cuerpo físico, se reafirma en el otro relato de la creación que dice que fue el hombre un ser viviente, literalmente un alma viviente, como resultado de dos interpretaciones divinas, Dios formó y Dios sopló. Fíjate que el aliento a menudo hace referencia a la dimensión espiritual, pero también está estrechamente relacionado con la capacidad biológica de respirar. La dimensión del hombre que fue formada del polvo de la tierra es el soplo de vida, es decir, soplo espiritual y vida física. Luego Dios llevará a cabo una tercera intervención, pero esta vez para crear a la mujer del cuerpo del hombre, una forma de enfatizar que ella es de la misma naturaleza del hombre. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!